Esta puntilla que la tengo, bueno, la enseñé en un par de vídeos anteriores está hecha como veis en color naranja y ahora la voy a hacer con blanco del mismo grueso que es este hilo que es un grueso fino con número 5 y lo voy a hacer con una aguja del número 1 como hice esta y ahora veréis que siendo exactamente lo mismo al hacerla de un color distinto o sea, cuando se hace de colores, naranja, celeste cambia totalmente cuando se hace con blanco con un hilo blanco entonces depende para lo que lo vayáis a utilizar pues ya veréis la diferencia haciéndolo con blanco y haciéndolo en colores bueno, vamos a comenzar ya os dije que estas puntillas no son números múltiplos ni nada se hace una base de cadeneta de 21 puntos se hace la base de cadeneta de 21 puntos y ahora se hace 3 puntos de subida 1, 2 y 3 más, otro más que vamos a hacer que ahora os diré por qué hacemos una vareta un punto alto en el que hace 6 entonces una vareta normal es un punto los 3 puntos que hemos hecho son de subida el otro punto que hemos hecho es los puntos que es un punto de separación entre vareta y vareta que ya veréis ahora y el pinchar la aguja en el sexto o sea, en el punto 6 que hace 6, se cuenta en 6 es porque hay que tener también dejar un punto en la base sin hacer entonces ahora hacemos un punto cogemos hebra y dejamos uno y se hace en el siguiente entonces así vamos haciéndolo toda la base se hace un punto se salta uno en el siguiente se hace un punto alto se hace un punto se deja uno abajo y se hace en el siguiente tenemos que hacer tenemos que tener una vez terminado aquí en la base 10 espacios 10 espacios escalados entonces seguimos haciendo un punto dejamos uno y en el siguiente se hace es una puntilla muy muy sencilla de hacer se puede hacer también con el con un hilo del del número 5 que es un pelín más grueso saldrá un poco más grande también porque si el hilo es más grueso la aguja tiene que ser también más grande yo cuando trabajo el hilo del número 5 lo hago con con una aguja de del número 2 y este lo estoy haciendo con una aguja del número 1 dejamos uno y hago otro y ahora ya hacemos el último dejamos uno y hacemos otro y ya tenemos los 10 espacios hechos como veis ahora vamos a hacer 3 puntos de subida 1, 2 y 3 más uno que es también las separaciones que vamos a hacer entre espacio y espacio hacemos cogemos hebra y en este espacio de aquí hacemos un punto alto hacemos un punto y aquí en la varita de la vuelta anterior hacemos otro punto alto ahora vamos a hacer otro punto y hacemos otra varita en la varita de anterior de la vuelta anterior y aquí si veis ya se ha crecido uno hemos aumentado un espacio y ahora vamos a hacer 3 espacios o sea lo vamos a a rellenar hacemos cogemos hebra y en el centro hacemos un punto alto volvemos a coger hebra hacemos en la varita otro punto y ya tenemos un cuadro relleno el cuadro se rellena con una varita cogemos hebra hacemos otro punto en el centro otro punto otro punto en la varita otro punto en el centro y otro punto en la varita y ya son los 3 espacios relleno como veis 1, 2 y 3 ahora hacemos un punto y saltamos y hacemos lo pinchamos en la varita de la vuelta anterior entonces dejamos un espacio libre y ahora volvemos a hacer estos 3 espacios rellenos como hemos hecho aquí cogemos hebra y en el centro del espacio hacemos una varita luego hacemos otra pinchando en la varita de la vuelta anterior se coge hebra otra vez se pincha en el espacio de la vuelta anterior se vuelve a coger hebra se pincha en la varita y así es como se rellenan los huecos y ahora ya terminamos haciendo un punto y contamos 1, 2 y 3 y en el tercer punto hacemos un punto alto y ya tenemos la segunda vuelta ya estamos haciendo el dibujo aquí se ve mejor bueno, ahora vamos a hacer la tercera vuelta y hacemos 3 puntos más 1 2, 3 y 1 que ya sabéis que es el que hacemos para separar los espacios pinchamos en la varita de la vuelta anterior y hacemos un punto alto ahora vamos a hacer 3 varetas seguidas que es un cuadro 1 o sea 2 que he hecho y esta 3 se cuenta la vareta esta una en el centro y otra eso ya es un cuadro relleno hacemos un punto de separación dejamos este libre y en el siguiente hacemos un punto alto y ahora vamos a rellenar a hacer otros 3 puntos altos que son otro cuadro relleno 2 y 3 volvemos a hacer un punto de separación y en esta vareta de la vuelta anterior pinchamos y hacemos un cuadro vacío volvemos a hacer otras 3 varetas altas 2 y 3 ahora volvemos a hacer otro punto y saltamos 1 una vareta y en la siguiente hacemos un punto un punto alto y ahora aquí hacemos 3 puntos altos 2 y 3 en esta vuelta tenemos que tener 4 cuadros rellenos 1, 2, 3 y 4 una vez que tenemos los 4 espacios un relleno un calado un relleno un calado son 4 rellenos 1, 2, 3 y 4 ahora tenemos que hacer 4 espacios que como veis llevamos 2 pues hacemos un punto de separación y lo hacemos la vareta dentro del espacio de la vuelta anterior hacemos 1 volvemos a hacer un punto y ya lo enganchamos en el tercer punto que hicimos de subida de la vuelta anterior y ya tenemos aquí 1, 2, 3 y 4 ahora hacemos 1, 2, 3 y un punto más y tenemos que ahora hacer 5 hacemos 1 en el espacio este aquí dentro del espacio hacemos un punto alto una vareta volvemos a hacer un punto y en la vareta anterior hacemos otra vareta que ya llevamos 2 espacios hacemos un punto 2, 3 espacios hacemos un punto 4 hacemos un punto y 5 y ahora tenemos que hacer 3 espacios rellenos hacemos este este espacio son 3 varetas ahora hacemos en el espacio de aquí de la parte de la vuelta anterior una vareta y otra vareta en la vareta anterior ya llevamos 2 espacios rellenos y ahora son 3 espacios aquí ya tenemos 3 espacios rellenos tienen que coincidir 2 espacios luego hacemos un punto y hacemos otro espacio si os dais cuenta tienen que coincidir todos de las otras vueltas todos los espacios vacíos y aquí volvemos a hacer 3 espacios rellenos que son 2 3 4 5 6 7 varetas 1 2 3 4 5 6 7 varetas 7 varetas son los 3 espacios rellenos 6 6 7 7 7 8 9 9 10 11 12 12 13 13 15 15 17 15 15 16 18 19 20 21 21 22 23 23 23 24 23 25 26 26 27 28 29 30 30 Y hacemos, en la vareta de la vuelta anterior, hacemos una vareta. Hacemos un punto. Dejamos uno y hacemos en el otro punto una vareta. Así vamos a hacer toda la vuelta. Toda esta vuelta es así, hasta llegar aquí. Al llegar aquí al final, tenemos que hacer... Hacemos otro punto y tenemos que hacer, en este hueco, tenemos que hacer otra vareta. Volvemos a hacer un punto y ya en el tercer punto de la vuelta anterior que hicimos de subida, pinchamos y hacemos otra vareta. Tenemos que tener, vamos a contarlo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, bueno, catorce espacios. Ahora volvemos a hacer otros cuatro de subida, tres y cuatro. Giramos. Volvemos a hacer otra vareta en el hueco. Tenemos que hacer tres, tres espacios vacíos. Hacemos otra vareta en la vareta de la vuelta anterior. Y otra vareta en el hueco. De la vuelta anterior, lo vamos a hacer rellenado. O sea, tenemos que hacer siete puntos altos. Contando este. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Que son tres huecos. Los tres huecos son siete puntos. Hacemos un punto y hacemos un espacio vacío. Si os dais cuenta, tiene que ser que coincida en el de la vuelta anterior. Y ahora aquí volvemos a hacer otros siete puntos. Siempre hablamos de punto alto. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Seis. Y siete. Aquí estamos empezando a hacer otro cuadro como este. Como estos dos cuadros de aquí. Ahora hacemos un punto en el aire y hacemos otro punto alto en la vareta de la vuelta anterior. Y ahora, al llegar aquí, nos volvemos a hacer otra vuelta. Entonces, dejamos todo esto sin hacer. Y ahora hacemos cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y giramos. Y hacemos otro espacio aquí. Aquí uno. Hacemos tres puntos altos, que es un cuadro relleno. Uno, dos, dos y tres. Hacemos un punto al aire. Y, un momentillo, que se ha formado aquí un nudillo. Ya está. Hemos hecho un punto, dejamos uno y en el siguiente hacemos otro punto alto, que va a ser el espacio que dejamos en el centro del cuadro relleno. Y ahora hacemos otro cuadro relleno, que son tres puntos. Dos y tres. Vuelvemos a hacer un espacio, un cuadro vacío. Vuelvemos a hacer otro lleno. Tres puntos, tres varetas. Ahora hacemos otro hueco. Y volvemos a hacer otros tres puntos altos. Ya llevamos la mitad del cuadro. Estamos haciendo esta, esta vuelta. Esta vuelta de aquí. Y ahora tenemos que hacer cuatro espacios vacíos. Entonces, hacemos un punto. Hacemos uno. Un, dos. Siempre con un punto de separación. Tres, que lo vamos a hacer aquí dentro. Hacemos otro, hacemos otro punto y en los tres puntos de subida, volvemos a hacer un punto alto. Así ya tenemos, uno, dos, tres y cuatro. Bueno, yo aconsejo que la persona que esté iniciándose al crochet, que no lo haga con un hilo tan fino, porque la verdad es más difícil. Es mucho más fácil hacerlo con un hilo un poco más grueso. Bueno, seguimos haciendo cuatro puntos. Giramos y tenemos que hacer cinco espacios. Entonces, hacemos uno aquí, en el centro del espacio primero. Uno, seis. Ahora aquí hacemos, en la vareta. Ya llevamos dos espacios. Tres. Cuatro y cinco. Y ahora vamos a hacer otros tres cuadros rellenos, que son siete puntos altos. Llevamos uno, que es este. Dos. Y siete. Y ya tenemos el dibujo hecho aquí. Como veis, ya se ha hecho el dibujo. Volvemos a hacer un punto al aire y un punto alto en el siguiente. Y sale el espacio aquí, que va seguido totalmente. Y volvemos a hacer siete varetas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. Y ahora hacemos otro espacio con un punto de separación. Dejamos un punto, dejamos un punto y en el tercer punto de subida hacemos una vareta. Y así ya se va formando, como aquí. Si veis, ya se va formando los picos. Bueno, ahora hacemos otros cuatro de subida. Uno, dos, tres, y cuatro. Y esta fila es toda calada, como esta de aquí. Y aquí en este lado, de aquí, siempre, siempre, siempre hay que hacer una vareta en el espacio calado de aquí. Como un aumento. Hacemos cuatro. Y hacemos... Toda la vuelta es de cuadro, los cuadros, todo calado. Con un punto de separación. Dejamos uno, en los espacios estos que están todos rellenos, se deja uno y se hace... En la vareta de abajo, se hace otra vareta. Se vuelve a hacer un punto, se deja uno y se hace otro. Y así tenemos que hacer toda la vuelta. O sea, esta vuelta nos toca a todos hacerla así. Cada vez que se termina un dibujo, se hace como una separación de todo, de todo, toda la vuelta de calado. Y en el lado de aquí, de la izquierda, en este lado, siempre se hace uno, un punto, una vareta. O un punto alto, un punto alto, en el calado de... Se hace una en la vareta y otra en el calado. Y luego se vuelve a hacer otra en el tercer punto de subida de la vuelta anterior. Así. Y luego ya volvemos a comenzar haciendo el dibujo. O sea, es muy sencilla de hacer. Que una vez que ya se hacen dos o tres dibujos, nada más que fijándose, se sabe lo que nos toca. Ahora llegamos aquí, como he dicho, se hace un punto y en el hueco hacemos una vareta. Se vuelve a hacer un punto y en el tercer punto de subida se vuelve a hacer otra vareta. En ese lado, en el lado, en este lado de aquí, que es donde se pega la puntilla, siempre, siempre se hace un aumento. Ahí. Entonces ya, como veis, luego ya, una vez que ya hemos... Ahora, la vuelta que nos toca es esta de aquí. O sea que ya mirando esta, ya se sabe cómo se va haciendo. O sea que ya, es ir haciendo hasta llegar a los centímetros que se necesiten, si es para una toalla, o para un juego de sábana, o almohadones. Es todo igual. Siempre ya se va guiando una por las puertas anteriores. Bueno, pues espero que lo hagáis, como siempre digo, y hasta la próxima.